Este es un 2013 Hyundai Elantra. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, reconocimiento de voz, Hyundai Blue Link, radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, una guantera refrigerada, una bolsa de aire de rodilla, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 13,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.